Esta actividad es nueva, es una experiencia que estamos haciendo por primera vez, como bien decía. Es como una réplica de los talleres que llevamos a la región, pero en la universidad. Habitualmente, desde el área de comunicación académica, trabajamos en pequeños grupos. Vienen los estudiantes desde secundarios, traídos por sus docentes, a conocer sobre la propuesta educativa, las fortalezas y los servicios que ofrece nuestra universidad. Y después recorren la misma o algunos puntos centrales. En esta oportunidad hemos reunido a varios colegios. Nos visitan el anterior No la Merced, el Juan Bautista de Iquiara y el IPEM 281. Y, bueno, contamos en esta oportunidad con la participación de docentes, representantes de las cinco facultades, de representantes de las áreas de orientación vocacional y de becas, para que esta presentación de la universidad sea escuchada a través de distintas voces. Y, bueno, también para que los jóvenes tengan la posibilidad, en grupos más pequeños, de ir consultando y profundizando un poquito más la información sobre alguna de las carreras que brinden las facultades. Todo esto con la intención de que para septiembre, para la jornada de puertas abiertas, los jóvenes puedan estar pensando, analizando y conociendo un poco más sobre lo que puede llegar a ser una elección una vez finalizada la escuela secundaria. Es decir, donde la universidad sea realmente una alternativa. Y la intención es que antes del receso de invierno podamos estar convocando a otros doscientos o más chicos para que se acerquen, digamos, y que tengan esto que nosotros hacemos un primer acercamiento a la universidad.